Bueno contador, a ver entonces te dejo Bueno, no hay dinero te decía y ya de alguna manera hemos explicado algunos puntos importantes del presupuesto y había que seguirles culcando pero, ¿de dónde vas a sacar dinero el próximo año? se ha creado una serie de figuras jurídicas en el marco fiscal que tenemos banca digital, facturas digitales, monedos electrónicos contabilidad electrónica, nómina digital, esquemas reportables tercer colaborador, buzón electrónico todo eso, pues ya llegó el momento en que lo van a usar las propuestas para 2021 es sacar dinero de las piedras, de donde sea de un asalariado, de un vendedor de naranjas de un empresario, de donde sea fíjate lo que proponen ojalá los diputados senadores ojalá no levanten el dedo pero lo que viene es demasiado duro peligroso sí, primero el SAT, fíjate cómo hizo el 33 y luego yo te lo digo rencheramente el SAT dará a conocer los parámetros de pago de ISR respecto de su utilidad conceptos deducibles tasas efectivas figuras jurídicas que obtienen ingresos contra prestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base al sector económico o industrial al que pertenece ahora sí a partir de 2021 sí se aprueba yo te voy a calcular tus impuestos ¿cómo? ¿ah, eres locutor? ahí dice que de acuerdo con tu giro ¿tú eres locutor? sí tú debes de ganar tanto y me tienes que pagar tanto ¿tú eres ahí el que mueve toda la maquinaria y tecnología? perfecto me vas a pagar tanto ¿ah, eres mueblero? me vas a pagar tanto aquí dice aquí está en el 33 del código fiscal otro el 40 practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes responsables, solidarios o terceros te voy a embargar a ti a tu esposa que es solidaria o tu socio que es solidario y ya los terceros al trabajador si tú me debes le puedo embargar al trabajador al que te renta al que te compra a tu cliente o a tu proveedor esos son los terceros es gravísimo eso puede embargar a terceros sí, dices solidarios o terceros o sea, válganos o sea, ¿qué? si el patrón tiene una bronca ¿también uno baila? sí, señor ahí está es terrible esto, ¿eh? no, imagínate aguas de señores diputados, senadores que sé que nos están ahora sí ya sé que nos escuchan ahí está ahí tengo los documentos fíjate cómo dice este otro el 40 el aseguramiento precautorio de los bienes el embargo o de los o de la negociación de los contribuyentes responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados a que se refiere la fracción tercera del artículo 40 de este código así como el levantamiento del mismo en su caso se realizará conforme a lo siguiente sí ¿lo leo? conforme perdón conforme a lo siguiente fíjate que es lo siguiente ¿qué? te van a embargar primero el aseguramiento precautorio ¿esa es hora? sí, lo que he subrayado sí el aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente ufff se los digo fíjate que pusieron primero ahora, ¿eh? depósitos bancarios lo que no estaba permitido ah, no se puede claro que cambiamos la ley o sea, por ahí luego, luego te van a congelar ¿y luego? cuentas por cobrar lo que te deben te lo van a embargar también como segundo punto a ver, aquí a Sergio le deben el sueldo pues tercero dinero y metales preciosos fíjate nada más lo que te van lo que te van a embargar oye, no, pues ¿de dónde contas? voy a vender ya las joyas esto esto es gravísimo artículo 45 sí cuando te hagan hacer las visitas domiciliarias lo que está aquí subrayado ¿qué dice? dice para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal los cuales quedarán protegidos en términos del artículo la ranchera van a llegar con cámaras y con videos a ver qué tienes a ver qué tienes aquí surgen muchas, muchas, muchas preguntas como estamos amolados las reformas que vienen son ¿qué haría todas esas tarugadas? la secretaría de hacienda sube la propuesta del ejecutivo si levantan la mano o el dedo los diputados senadores y aquí estoy hablando de todos morenos, tricolores azules no, pues los morenos se van a alinear que no nos vengan después de que lo aprueben y luego se quejen y levanten la voz y se rasguen las vestiduras no no señores no me lo apruebes para que no andes de payaso rasgándote las vestiduras y o que vengan el año que viene contador a pedir el voto habiendo hecho ¿te imaginas llegar uno a ese a ese pelo como decía mi abuelo? las subrayadas ¿cómo dice? ya, ya lo leí ah, ok ahora del artículo 45 las visitas domiciliarias yo pensé que eran conyugales dice estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación incluidas las imágenes y cualquier material recabado a través de herramientas tecnológicas dice que se van a grabar nada más los bienes y si grabas rostros y si grabas videos perdón y si grabas el entorno si grabas voces que te voy a pedir al auditor que las borres o te las vas a llevar para evidencias para efectos penales y me vas a violentar el artículo 14 y dices constitucional o cómo va a estar eso porque dice que nada más sobre los bienes pero si vas a llegar con todo eso imagínate si el empresario o el trabajador está enfermo del corazón le tocan la puerta no, pues lo matas con la creencia lo te asesas de hacienda y luego con las cámaras no, no, pues lo matas venimos a hacer una auditoría no, no, lo asustas lo matas lo mandas a la funeraria entonces todo esto todo esto que está aquí le agregas que te pueden usar el buzón tributario que te pueden esculcar las cuentas bancarias te las pueden confiscar ya en primer lugar si procede esta reforma entonces es grave todo esto que viene porque ya no hay dinero y van a sacar dinero de donde sea no estoy descubriendo el hilo negro ahí está ahí está el presupuesto perdón la propuesta la propuesta la ley de ingresos que hace el ejecutivo y si levantan la mano que los diputados y senadores no me vengan aquí como lo hacen con la guarda nacional con que no sabían oye que por qué sale la guarda nacional en la presa porque ustedes lo aprobaron oye por qué llega Hacienda y me esculca de esa manera no que te voy a defender que yo que voy a andar en campaña no mira contador todo esto que tú traes es material debidamente preparado trabajado difícil digerir pero así como lo traes explicándolo a grosso modo me queda claro que esto es un terrorismo te doy una encabezada ya ya oficial vigilarán iglesias partidos y sindicatos para que no laven dinero del crimen organizado no le están cantando derechito y ya tienen preparada la reforma ahí está todo entonces que el año que entra no nos sorprendamos si pasa todo esto si algún diputado o senado se quiere reelegir hay que decirle no me apruebes el 33 ni el 40 ni el 45 ni el 69 del código fiscal bueno te voy a aunque sí para preguntar sobre esto mira la verdad contador si no más que no te contestan el teléfono los diputados de Morena no te los contestan y si contestan van a decir que ya no hay corrupción y que ya no hay avión y que no sé o sea eso no me interesa a mí me interesa lo que realmente nos puede pegar pero igual contador me voy a dar a la tarea pues de preguntarles a ver por dónde va la pichada todo lo que concatena lo de la Suprema Corte de Justicia se da algo de la consulta porque no hay dinero y que estoy desviando todo para esconder todo esto estoy diciendo que la bronca con los expresidentes mientras apruebo todo esto estoy diciendo que la consulta que la Suprema Corte de Justicia mientras la economía no crece estoy diciendo que esto es importante para que juzguemos a los expresidentes cuando no hay dinero para educación pero ya no hay avión presidencial ¿qué te parece? no porque ya lo arribaron y si se lo ganaron si bien pues ahí está no pues ya es que volvieron a salir ya sabes quién fue el ganón pues ahí está todavía un menón ahí está todavía el avión el avión el avión sote oye y este ya no hay estado mayor presidencial no dicen que ya no dicen que ya no híjole qué delicado todo esto esto es muy delicado te lo dejo porque a mí sí me preocupa muchísimo porque de alguna manera uno tiene el conocimiento para estos efectos de alguna manera podrá uno enfrentar pero la gran mayoría es donde me preocupan las cámaras empresariales están calladas ¿por qué carajos? esto es gravísimo esto es atentar contra los derechos que tienes consagrados en el 18 en el 14 y en el 16 de la constitución mira si esto aprueban los diputados senadores que no nos vengan a pedir el voto mira es que yo veo que están no sé en un marasmo pero no hablan las cámaras y esto les va a pegar primero que nadie a ellos porque van primero sobre ellos claro o la presidencia híjole entonces ya le están diciendo que oye es que me puedes embargarlas las cuentas no mira a partir de 2021 si se aprueba va tómale cargo entonces contador en caso de que Hacienda tenga dudas de Sergio porque Sergio trae dinero moviendo ya ni siquiera me va a llegar el requerimiento no te va a decir primero oye tú eres locutor debes de pagar tanto de impuestos aquí le llamamos ahorita a como este sistema le llamamos un sistema tributario de autodeterminación es decir que nosotros nos calculamos los impuestos y nosotros los pagamos de acuerdo con este cambio que me dicen que no va a desaparecer la autodeterminación pero como está redactado yo veo que sí ah pues de aquí en adelante 2021 yo te los voy a calcular porque voy a ver que tu cuenta bancaria tienes 10 mil pesos por ejemplo con tu hijo oye pues te deposito mi hijo tanto así no lo va a decir oye me debes 3 mil pesos el 30% oye pérame si no debes a mi papá por lo pronto págame los 3 mil y después demandame y averiguamos y lo voy a invertir en medicinas ya es que todos le inviten en medicinas pues mejor que nos paguen en efectivo eso van a provocar si no volver a las andadas van a provocar ah pero si van y te revisan con videos van a decir oye Sergio pues aquí tienes tu casa roco ya trae collar de oro no lo compre en la subasta ahora come croquetas super nice pedigrí Sergio pues aquí pagas tanto porque según los videos dicen que tu ganas tanto entonces contador aquella intención que hubo de que los del Inegi se metieran pues no no salió adelante porque le hicieron de tos pero vuelven a insistir en meterse a tu casa así es ahora muy importante eso a mi me huele como países donde reina el comunismo contador el socialismo no quiero hablar todavía de cuestiones de no no pues pero ahí va mira sin calentarme la sangre porque si 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 arde no pues es que es fuerte es fuerte claro que es fuerte y muy importante es que tengamos en orden toda documentación contable toda documentación fiscal sus nóminas sus gastos sus estados de cuenta de su tarjeta de nómina su tarjeta de crédito tenga la de veras no hay un buen contador como tú mira en el colegio en el colegio hay gente certificada no no pero para qué le buscan pues que vayan contigo mira sergio aquí la intención siempre que te lo he dicho que tengo 30 años aquí en los medios siempre ha sido de venir a agradecer lo que yo estudié no hemos sacado un peso aquí de la de las rayos mira es un caso bien raro le decía a Roberto González que le mando un abrazo no hemos sacado un peso pero soy el que más tiempo me dan de los invitados dos horas no cualquiera el maní un diputado puede venir a sentarse aquí dos horas le cambian entonces no no pues la oportunidad que tenemos de agradecer a la gente a través de ese mínimo conocimiento ojalá le sirva y yo te agradezco mucho contador porque realizar un programa de análisis para los enamorados es nada verdad y no no lleva tiempo para poder fundamentar y que no venga el contador a hablar lo que siente verdad y lo que su pecho no es bodega no o mejor me pongo yo a hablar me pongo a hablar yo puras tarugadas y a platicarles de Rocco y de Camila pues sí digo sí entonces contador yo te agradezco mucho tu tiempo tu colaboración y ojalá que la gente vaya pensándola porque hay que tener el plan B en el rancho dicen los agricultores y ya sabe que la perra es brava que hasta la casa muere el voto si aprueban esto dice buen día dice por eso andan los del INEGI de nuevo casa por casa no es que creo que tienen que terminar el censo ya es que por lo del COVID se con pegado pero tenga mucho cuidado y abrindo manda